Actualmente, según la estadística de la Seguridad Social con datos a 31 de octubre, hay 9.524 empresas con la figura de persona jurídica nourense. Son menos de las 9.659 empresas que había a uno de marzo de este año, pero todavía una cifra más baja respecto a un año atrás, ya que octubre de 2019 se cerró con 9.811 compañías en activo y con razón social en la provincia, es decir, 287 más que ahora. Estableciendo el golpe de la pandemia en la provincia mes a mes desde su inicio, se detecta un impacto importante en abril y mayo y una recuperación sostenida en la masa empresarial desde junio y hasta septiembre, cuando las nuevas restricciones por la llegada de la segunda ola han empezado de nuevo a Cermella. En el mes de marzo, el censo de empresas con actividad en la provincia cayó en 342, mientras que al mes siguiente, en abril, se redujo en otras 59 unidades hasta tocar fondo con tan solo 9.258 empresas activas, es decir, 400 menos que las que había al inicio de la primera ola. En mayo, con la apertura gradual de los diferentes sectores a partir de la segunda semana, se recuperaron de nuevo en los censos de empresas 100 compañías, una cifra que siguió incrementándose en los meses siguientes de forma progresiva hasta cerrar el mes de agosto con 9.543 empresas en activo, cerca de las cifras prepandemia. Con septiembre y octubre de nuevo inmersos en severas limitaciones tanto de la actividad de algunos sectores como la movilidad en municipios, se ha vuelto a revertir la tendencia mantenida durante los meses de verano. En septiembre, la cifra de empresas en la provincia cayó hasta 9.536 y en octubre se ha cerrado con 9.524, continuando la caída y regresando a las cifras de principios de julio, cuando se estaba en pleno inicio de la recuperación.